Escuchas a DJ Mangu Yo te puedo gozar Mi amor incondicional Amor yo te quiero Amor yo te quiero rimando al lado Y contigo encontrar Tanta más felicidad Solo tú resultaría abogado Y es que yo te quiero morena La visión de la más buena Miras un color de la mente Y es que yo te quiero morena La visión de la más buena Que aunque no me quieras La visión de la más buena El amor con condiciones Es como hacer favores Y esperar que te den las gracias Si no sale del corazón No sirven de nada No te dejes engañar No te dejes engañar No te dejes engañar Todo a pollo No todo a pollo No te peces Yo te preces Que es mía, no es de verdad Yo quiero verte bailar Este amor en tu decisión grande Te voy a demostrar Que es mía, no es de verdad Dame una oportunidad Regálame tu vida Yo haré de ella un bonito sueño El que nunca querrás despertar Te quiero mostrar De la amor en tu decisión grande Hoy es de que yo amo Hoy te quiero mi mango Y contigo encontrar La tercera felicidad Yo no puedo creer Te beso la otra, me mira del frente Te quito el oído, tú eres diferente El que estás ya no debes cuidar Por eso te pido una oportunidad Yo no puedo creer en tu decisión grande ArrobaDigimango58 ¡Chucate! ¡Chucate! ¡Chucate!